Ser reconocido como maestro de maestros es un logro que el profesor Alberto Martínez Bum se ha ganado con un trabajo de más de 30 años dedicado a la investigación sobre la docencia y lo que la escuela como institución representa para nuestra sociedad. Este estudioso de la historia y la filosofía de la educación tiene mucho que decirnos sobre la función de los profesores de hoy, sobre los maestros como potenciadores del conocimiento, como generadores de nuevos saberes, de nuevas formas de pensar de nuestros niños y jóvenes. Y qué mejor que conocer su historia de vida, su forma de ver la educación como posibilidad de transformar de adentro hacia afuera, sobre todo ahora que estamos en mayo, el mes de los maestros. Conozcamos su historia. Yo vengo más bien desde un proceso al revés, o sea, más que de profesor a investigador, vengo de investigador a profesor. Tenía cosas que estaba investigando en historia de las prácticas pedagógicas, esta historia que les digo que es distinta a la historia de la educación, porque es la historia que trabaja, la historia del maestro, la historia de la escuela. Venía haciendo esa historia de la escuela, entonces era necesario enseñar eso. Ahí ingreso yo y comienzo a enfrentarme con esa práctica y comienzan también unas transformaciones importantes. Entonces, yo casi siempre, por no decir siempre, he enseñado, es lo que investigo. Y actualmente, digamos, actualmente, desde hace los últimos cinco o seis años, soy profesor del doctorado interinstitucional y tengo unos seminarios de investigación. El profesor Alberto Martínez es un apasionado de la investigación. Es un hombre que tiene el talento de conectar los libros, que trabaja con la música, con la literatura, con el cine. Es un hombre muy inteligente, muy conocido en América Latina. Es una de las figuras más importantes de la educación en Colombia. El profesor Alberto Martínez es un hombre que enseña a pensar fundamentalmente. Y enseña a pensar poniéndolo a uno en el lugar del cuestionamiento, de la problematización, inclusive poniéndolo en lugares incómodos, destruyendo verdades y poniéndolo a uno en incertidumbre, algunas de ellas que no tienen respuesta. Pero también siendo propositivo. Entonces, eso básicamente es el profesor. Ser profesor hoy para mí es un trabajo muy agradable. Me gusta, o sea, lo hago con gusto. Lo hago con mucho gusto porque sé que afecto, que no los dejo tal cual llegaron. Pero, ¿cómo habría que pensar hoy el problema de la formación de maestros que trabajara básicamente la concepción de un intelectual de la educación? Entonces, hay que reformular, creo yo, el concepto de capacitación. Y efectivamente, desde hace un tiempo para acá, se dejó de hablar de capacitación de maestros. Porque se entendió que el problema de los maestros no es simplemente capacitarlos, digamos, volverlos capaces para un oficio particular o para una acción concreta. Mi idea es el de la formación de un sujeto ético que sea capaz de pensarse, de introducir unas formas de pensamiento distinto, de pensarse como un intelectual que construye de otra manera pensamiento que tiene relación con otros, etc. Un sujeto que también se interrogue permanentemente. Entonces, la formación de maestro tendría que basarse en la experiencia. En la experiencia como un acto de saber, no en la experiencia como el estar inscrito en una institución o estar sembrado en esa institución. Digamos, de la experiencia de la que estoy hablando no es mi experiencia en la pedagógica desde hace 40 años, no 20 años. No, 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 no. Sino, ¿cómo eso lo convierto en un problema de pregunta? ¿Cómo eso lo incorporo en un acto de pensamiento? Esa sería, digamos, el sentido de la formación para mí. El estar interrogando permanentemente esa experiencia.